Muchas gracias Ernesto. Bueno, vamos entonces a pasar a la ola de crímenes que está sacudiendo la ciudad de Chicago. La ciudad de los vientos y los rascacielos se ha convertido en una zona de guerra. Desde el 2001, en la ciudad han muerto por guerras de pandillas y disparos cerca de 8.000 personas, más bajas que la suma de las muertes ocurridas en Irak, que son 4.500, y Afganistán, que son 2.300. Wow, veamos. La ciudad de los vientos y los rascacielos. la ciudad de los vientos y el tiempo y la intención, hay que hacerse el periodo de punto A y punto B. No puedes ser cruzanado en una ciudad en guerra con ellos, porque 9 veces de 10, probablemente no se conoce la car en el momento y pero lo puedes encerrar a la ropa. Y yo tengo que hacerices deовые rivales y a la gente que está en cuidado con ellos. Pues es como si no puede hacer nada, no tiene suerte. Porque te tiendas de tu vida, literalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!